Hola, quería contarles que ya comenzamos a trabajar. Yo estoy cuidando a dos niños súper lindos, una tiene seis y el otro tiene trece. Bueno, la casa donde los cuido es súper cerquita de aquí, de verdad. Llegó a mi casa como en quince minutos, más o menos, y es súper rapidito. Mi esposa está trabajando también en una empresa de ingeniería industrial y comenzó a trabajar ayer. Lo único es que sí es un poquito retirada la empresa, porque nosotros vivimos en un distrito de Lima que se llama Chaclacayo. Entonces, bueno, de aquí de Chaclacayo hasta el centro de Lima es como un poquito lejos, como alrededor de cuarenta minutos o una hora, pero cuando hay tráfico es mucho más tiempo. Entonces, por ejemplo, ayer llegó a las nueve de la noche, salió a las seis y llegó a las nueve porque había muchísimo tráfico de noche. Entonces, bueno, así. Entonces, bueno, quería contarles eso y no sé si se anima a que pueda seguir contándoles esta nuestra experiencia aquí en Perú, que de verdad es fascinante. Me encanta haber emigrado, de verdad. Es algo súper genial, es algo muy bonito. Uno aprende muchísimo, de verdad. Bueno, en cierta forma aprende a valorar también su país. Yo entiendo que Venezuela está pasando por una situación, pero bueno, simplemente quiero contar mi experiencia aquí. No quiero denigrar, no quiero hablar mal del país, solo hablar la realidad. Entonces, bueno, no sé. Me cuentan si se animan a que siga contando nuestra experiencia aquí. Bueno, yo seguiré subiendo más videos. ¡Chau!